Nada pues, hoy nos encontramos a 15 de febrero del 2020 Y la verdad que estoy muy contento porque esta es la primera vez Que voy a cantar con mis dos hermanos Una alabanza Si, lo escucharon bien Una alabanza No se si mi hermana quiere dar un mensaje No, bueno No pues yo estoy muy contenta Porque aceptaron ellos desde el momento de que les dije Que tenían el pensamiento de hacer con ellos El grabar Nunca se ha prestado el momento Y ahorita es cuando y como dice mi hermano Una alabanza exactamente de los dos Aceptaron Y pues estoy muy muy contenta Y va para Dios Y va para toda mi familia Para mis padres Para mis hijas Para mi esposo Para mis hermanos Y para mis suegros Entonces que me han apoyado al 100% Y esto es un bonito recuerdo Que después voy a grabar a lo mejor en mi otra faceta Para que también quede recuerdo Y próximamente dándoles la noticia que todo está bien Y que todo salió victoriosa Que soy una guerrera Y que son pruebas Que tenemos que hacer ¿Qué van a pasar? No sé si mi hermano Manuel Nada más te apoyan a ti Sino a los seres que te amamos Pues pues si las personas están viendo este video Lo más probable y lo más seguro Es porque es la gente que te está apoyando Pues desde que inició toda esta etapa ¿Sale? Así que Pido el micrófono Para que vean que no siempre estoy O sea Hay veces que digo cosas ¿Cuál es? No, sí, es cierto Desde el momento que yo caigo en un hospital La muestra así Y el apoyo El cariño de la gente De familia De amigos De conocidos Ahí estuvo, ¿no? Nunca estuvo mi Bueno, no mi cuarto Porque lo dividíamos en tres Pero mi pedacito Siempre estuvo lleno Siempre había quien quería cuidarme A mis amistades Muchas gracias Por todo el apoyo A mis compañeros de trabajo Por todo el apoyo Y no me siento sola No estoy sola Tengo a Dios en mi corazón Y tengo mucha gente que me ama Y me lo demuestra Y pues le voy a echar todas las ganas Todas las ganas del mundo Llevo dos quimioterapias Y por las que vengan, ¿no? Por todas las demás que vengan Yo sé que el día de mañana Mis hijas van a entender El proceso que estoy llevando Ahorita no lo ven No lo entienden Están chiquitas Sin embargo, se preocupan Pero algún día van a decir Mamá, te admiro Eres una guerrera Y van a saber el motivo de mi enfermedad Los quiero mucho a todos Y ánimo a cantar A tus pies A tus pies Late mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Mal grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Hoy Es el lugar De mi seguridad De mi seguridad No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Quiero mandar Un saludo especial A toda la familia En especial A mis padres A mis sobrinas Y a mi futuro sobrino Y a mi hijo Si llega a ver esto Oye pues Préstame tú El celular No Ahí está Bueno ¿Vas a tomar agua Hermana? ¿Quién? Tú Qué bueno Porque ya no hay tiempo Oye no mames Güey ¿Qué lado es por donde Tenemos que cantar? ¿Aquí va? Sí Mira Manuel, Saúl y Lorena Ah Faltó la S La cagué Es el agua más rica Ok Espérate Vamos a dar un mensaje Sí Ok Voy a hacer el vocero oficial What the fuck Puro Activo Music Ahí está Puro Velázquez Mesa Y puro Lorena Velázquez Y puro Puro No pues Ahí quedamos Entonces Como les digo Esto se está grabando En un 15 de febrero Del 2020 Y tal vez Ustedes lo están viendo En el 2079 Ahí va A ver Espérame Estoy grabando Ah Bueno La otra me cambié Ah Sí Pero trabaja ya ¿Verdad? Por eso Exactamente Me siento estresada Por eso Ay no Entro a las 8 Tampoco es para tanto No son las 6 apenas Pero se ocupa A las 6 y media Este güey Estoy grabando Estoy bien estúpido No manches Ay no Como sale con cada mamada Bueno La vas a presentar No veo brillosa No Ay Tengo bien acomodada la gorra Algo Yeah Perdona Tengo bien Tengo bien